¿Qué le pasó a Cruz Azul? Campeón de la Copa MX en la apertura 2018, superlíder absoluto en la liga de hace 6 meses y subcampeón del certamen. El clausura 2019 se ha convertido en una pesadilla. A estas alturas del torneo, en su versión de hace 6 meses, la máquina ya había amarrado su pase a la siguiente ronda en la Copa MX y se encaminaba al título, mientras que la liga marchaba en primer lugar general con 13 unidades de 15 disputadas. Hoy, el panorama es muy distinto. Los azules necesitan de vencer en su último juego de grupos en la Copa para avanzar y defender su título. Mientras que en la liga marchan hasta el décimo lugar de la tabla con apenas un triunfo, dos empates y tres derrotas. Suman 7 puntos, menos de la mitad de los que llevaban el torneo anterior. No hay mañana para los cementeros. La máquina debe encontrar el combustible que el torneo anterior los impulsó a ser un equipo de ensueño y no provocar, como ahora en sus juegos, mucho, pero mucho sueño. La máquina debe encontrar el tema. La máquina debe comer por arriba. La máquina debe encontrar el elemento eventual que laした de todo el tipo de ensueño. La máquina debe encontrar el tema.